hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen otra vez en una nueva receta el día de hoy les voy a preparar un pavo relleno que queda exquisito y continuamos con todos los ingredientes miren este es el pavo que compré ya lo tengo bien lavado lo dejé también con agua con sal unas tres horas más o menos para que quede más más blandito ese es un tip que les doy bueno y pesa como unas 15 libras aquí tengo paprika sal de ajo y mantequilla aquí tengo la carne esto va a ser para el relleno también tengo cebolla picada apio este es el pan ya picado para el relleno también el jugo de pollo la manzana este manzana aquí la tengo ya cortado en pedacitos ahora lo que voy a hacer es sazonar el pavo con la mantequilla le pongo la paprika y la sal de ajo esto lo revuelvo bien miren cómo queda y todo esto lo voy a poner encima y por dentro del pavo también le levante el cuerito miren para ponerle por dentro que le da un buen sabor todo esto solo se lo pongo por atrás del pollo y por enfrente todo que quede bien embarrado y queda muy doradito el pavo ahora en un sartén con un poquito de mantequilla le pongo carne molida a mí me gusta hacer el relleno del pavo con carne aquí le voy a agregar la cebolla ya picada también el apio finamente picado también también la manzana y le puse dos cucharaditas de sazonador de pollo esto tiene que quedar seco no tiene que quedar con caldo ni nada recuerden que es para el relleno ahora le voy a agregar el pan también miren esto ya está listo ahora se lo voy a poner el pavo todo por dentro lo ponemos y lo puchamos con una cuchara miren 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 Lo llevo al horno, esto estuvo por 4 horas en el horno a 300 grados, miren ahora ya lo saque y aquí lo tengo listo, ahora en un sartén voy a poner un poco de mantequilla para hacer el gravy, esto esta bien sencillo, nomas le pongo caldo de pollo, es el caldo que tiene el pavo donde lo cocí, aquí le pongo harina de maíz, ya desecha con agua, nomas le estoy dando, la estoy moviendo ahí para que no se pegue, ahora lo voy a colar, miren el color que tiene, ahora voy a cortar un pedazo de pavo para enseñarles como me quedo, miren le saco las manzanas para sacar el relleno para poder servir un poco en un plato, aquí lo servimos, también hice una ensalada de papas, hay muchas cosas que pueden preparar para servir el pavo, a mi me gusta servirlo así, ahora le pongo el gravy, miren hay muchas maneras de servir la cena, a mi me gusta servirla así, esta es mi manera sencilla que lo hago siempre, bueno y dándole gracias, espero que les guste este video y no se les olvide suscribirse a mi canal y compartir también los videos y darle manita arriba y muchas gracias les agradezco mucho por suscribirse al canal y por mirar mis videos y que Dios los bendiga donde quiera que estén y si Dios lo permita los vemos hasta la próxima, bye Chau! 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 Chau!